Bueno, yo soy Lorena Arenas, periodista de Casanare. La charla que nos dictó hoy la Cámara de Comercio a través del conferencista Carlos Cortés fue muy productiva en el sentido que todos los periodistas en este momento estamos tratando de avanzar en redes sociales, avanzar en las nuevas tecnologías y esto nos ha llevado a buscar estrategias para poder ser escuchados, para poder ser vistos, para poder informar y posicionar las marcas de las empresas en las que trabajamos o incluso lograr que las audiencias nos lean, nos retweeten, nos sigan y podamos tener como unos seguidores fieles que siguen el trabajo que nosotros normalmente hacemos.